¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChuggieLive vamos a continuar con Starling Village. Ya vamos un año de juego. Me salió un mensaje justo cuando me fui a costar y ustedes creo que no alcanzaron a verlo. Así que es bastante tiempo. Veamos qué es lo que está pasando acá. ¿Ves este perro acá? Me dice. Hola Chuggie. ¿Encontré este perro afuera de la entrada de tu granja? Pobrecito me dice. Me parece que le gusta este lugar. ¿Tú no crees que a lo mejor sería bueno que estuviera acá contigo? Sí, vamos a adoptar un gato. Le vamos a poner Scooby. No sé cómo se escribe pero vamos a poner Scooby. Bueno Scooby, ahora tienes un nombre. Entonces ahora tenemos un perro. Un año, un año, un año. Vamos un año. Un año en el juego. La verdad es que en un año igual no hemos hecho mucho. O sea, hemos hecho súper poco. No sé cuánto nos tome. Creo que hemos hecho ni siquiera el 10% de lo que realmente en un juego te pide o necesitas, por decirlo de cierta forma. Seguimos, ¿no? Ya, hemos regado todo, entonces voy a ir a entregar la potato Que es uno de los items que también me piden en este whole town, que es como el centro, que está abandonado por decirlo así Yo creo que los items que puedan recoger dentro de la playa, miren ahí hay uno, si se dan cuenta, ese desaparece La verdad que les aconsejo que los vendan en el... que los vendan en... ahí donde el pescador Porque no les va a convenir venderlo en otro sitio, la verdad, creo que no vale la pena venderlo en otro sitio Entonces, esto es del mar, así que podríamos en este episodio... vamos a pescar Y voy a ver si le compro la caña que él tiene, porque esta es una bombo pole Y a lo mejor pescamos, porque eso no es una tarea tan ardua Ese es el cumpleaños de Vincent Y no sé si... lo encontraremos, no me acuerdo, la casa de Vincent, la verdad Ah, ahí aquí está Vincent Me dice... estoy buscando un bichito Ehm... Pero mi mamá no me deja, como que no... le da la posibilidad parece Entonces... un día más... él es Vincent... no... no les podría decir... que tiene de especial eso Pero es su cumpleaños Entonces, intentemos pescar con esta caña Yo sé que el pescado normal es el... es como el... ahora se los voy a mostrar Entonces... no me acuerdo tanto como pescar, hace tiempo que no pesco Entonces... Vamos a ver cuánto cuesta la otra caña... eh... bambú pole Esta es una sopa, no... no vende otra caña Esta es la mejor caña parece La bambú pole Pero... no me acuerdo, o sea... sinceramente no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo cómo pescar Vamos a intentar pescar Obviamente no creo que encontremos todos los peces en el primer día, así que da igual Pero... intentaremos Ah, ah, ya me acordé No No... hay que mantenerlo... Hay que mantenerlo... En... En... En la cosita verde Vamos a ver... Nos va... nos va a... nos va a demorar Entonces... No... No... Tengo que practicar, la verdad, soy muy malo en esto Soy muy malo en esto Sinceramente... Y tenemos que pescar todas esas especies, son un montón No creo que lo logre, la verdad No creo que lo logre, la verdad O sea, no voy a pensar media, digo, vamos a arreglarlo, pero... Eh... no está fácil Eh... Vamos, que se pueda... Vamos... No, pero por qué... Es que es una planta marina Pero a ver, vamos Pero... No entiendo, bro No... Deberíamos de poder pescar, o sea... Creo que he atrapado un pez... En toda mi vida de Starling Blood Pero sube, sube, sube Ah, lo mantengo ahí Ya ves, ok, ya entendí Más o menos, entonces... Nos piden... Uno de cada uno, así que vamos a ver Este es un Henry Y estoy seguro que sí lo piden Estoy... Sí, estoy seguro que lo piden Agh Entonces... Veamos... Eso no es... Hmm... Hmm... Igual los otros dos ítems O sea... El potato y eso ya lo tenemos Porque lo tenemos plantado Solo hay que esperar que crezca Así que sería lo mejor Tratar de capturar estos peces No... Ah, ya entiendo Cuando esto llega a cero Cuando esto llega a cero Es cuando ya... Cuando pierdes... Entonces... Ah, y te cansas también Esto va a ser una tarea ardua Unos lentes Pero no me queda tampoco... Tantes también, así que este va a ser el último intento Tengo fe de que a lo mejor... Bien... New record Lended Entonces... Son dos peces diferentes Voy a entregarlos Uh... No... No voy a... Ehm... No los voy a vender Él no te compra lo otro Así que da lo mismo Pensé que a lo mejor Te podría comprar Los lentes y eso Pero... Pero no... Y nos falta solamente una persona por conocer Esa... Es increíble Pero no hemos podido llegar a esa persona Lamentablemente Y a toda esta gente yo ya la conozco de hecho ¿Y quién será esa persona misteriosa que no hemos conocido? También lo conozco Ahí ya... También la conozco O sea, es... No sé No sé realmente quién me falta, la verdad Ya tenemos dos peces Ojalá que esos peces sean... Los peces que están pidiéndome Oh oh... Y parece que ninguno de estos peces... No... Ninguno de estos peces River Fishing Ah... Hay que pescar no en el mar En el río Entonces... No hemos logrado absolutamente nada Increíble Que mal A lo mejor es ese tipo Veamos No... No es él Tampoco es él Porque con él tendríamos hablado también Pero acá no... Acá nunca hay... O sea, bueno... Hay gente pero no hay... Nunca va toda la gente del pueblo, la verdad Entonces... Este es el doctor que también ya hemos hablado con él Y me pregunto cuál será esa persona que nos falta, en serio Entonces... Estas salgas marinas... Son buenas Esas salgas marinas te dan... Te dan... Este... Vida Eso no... Esos peces los voy a vender... Veamos... Entonces voy a vender estos peces y eso... Todo esto también... Definitivamente nada de eso nos sirve... Entonces ya sabemos que es un river... 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 Fishing... Que es como pesca en el río, así que... Probablemente en el episodio que viene vamos a seguir intentando pescar y tratando de sacar esos... Eh... Queridos peces... Me voy a dar una vuelta por acá... Ese camino todavía está cerrado... Ni siquiera es que podamos ir para allá todavía... Entonces... A ver... Podría ser que a ella no le haya hablado... Podría ser... Pero... ¿O no? No... Yo no suelo leer mucho lo que dicen, la verdad... No me... No sé... No leo tanto eso... Lo voy a dejar pasar... Lo voy a ir por acá... Lo voy a ir por acá... A lo mejor es él... Ah no... Es en la chica... Como que de espaldas parecía otra cosa... Otra persona... No he venido mucho por este lado, la verdad... No he venido mucho por este lado, la verdad... Ni siquiera... Entonces dice que solamente puede entrar un adventurero... Yo no lo soy, así que no... No voy a poder entrar ahí todavía... Yo creo que voy yendo a mi casa... La verdad no... Ya se está haciendo mucho... Muy de noche... Son las ocho y media... Y entre... Llega ya y todo... Me voy a demorar... Así que nada... Chicos... Eso va a ser por el día de hoy... Espero que les haya gustado... Ya saben... Suscríbanse al canal... Dejenme likes... Cometen... Comenten... 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 Comenten bajo el video... Y eso... Si quieren unirse a TGN... Ya saben que... Bajo me van a dar el link... Si unete al equipo... Le hacen click... Los va a llevar directamente a TGN... Desde ahí... Ustedes pueden... Comunicarse con ellos... Y ver si es que quedan en el equipo de TGN... Si fue el caso chicos... Lean el contrato... No lo firmen de inmediato... Y asegúrense... De... Realmente... Estar seguros de... Lo que van a firmar... Así que eso chicos... Los veo prontamente en otro episodio... Cuídense...